Que si le gustan jóvenes, que si es criminal, que si va a estar en la cárcel, que importa, lo que si es más importante para lo que sirve, y buena para lo que hace, que si can vivo, la diva de la radio, aplastando a la radio local en Casa City. Ya no hayan como quemarme, mientras me muero de risa, siganme dando más fama. ¡Oh Dios mío! Nachos, tortas y charolas de antojitos también. Tenemos servicios de banquetes para tus eventos. 913-208-8691 913-208-8691 Nosotros somos LGBTYZ Radio Esotérica Musical Jessica en Vivo La diva de la radio Buenas tardes, estamos listos para la consulta del día de hoy. Recuerde el número para mandar un texto, y soy yo quien le llama. Es el 913-406-8659 913-406-8659 Ese es el número a marcar, y solo dentro de esta hora. Terminando esta hora, que es lo que dura el show, ya no hay más consultas, yo no les llamo a nadie. Y al que alcancé llamarle, bueno, en caso de que le toque su texto, pues qué padre, ¿no? Y al que no, pues ya será mañana que tenga que volver a mandar su texto, y así consecutivamente, puesto que los textos no se guardan. Antes de continuar, quiero avisarle a la gente de TikTok. Yo no tengo problema porque hagan, este, pues usuarios de TikTok con mis videos, con mi imagen. En eso no tengo problema. El problema está con los logos. Los logos son una marca registrada, y se pueden meter en problemas legales. Entonces, no lo necesitan, no hay problema, nada más está prohibido usar la palabra oficial, y sobre todo los logos, mis corazones. De ahí en fuera, adelante. En redes sociales, Facebook, Instagram, y YouTube, soy la única. Y si hay alguna página, a esa sí las mando tumbar inmediatamente, porque es sencillo, mando el certificado a las redes sociales del registro de logos, nombre y contenido. Y les cierran esa cuenta, y la personalidad, no se metan en problemas, no los necesitan. Eso es, nada más. De ahí en fuera todo, gracias. No están autorizadas en Facebook, Instagram, YouTube, en ninguna plataforma, las páginas de fans tampoco. Nada, 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 nada. Instagram, Facebook, y YouTube son exclusivos de esta marca. Jessica en vivo, y le hago saber, Jessica en vivo, como Radio Esotérica Musical 69.9, la diva de la radio, es una marca registrada, mi corazón. No se busque problemas que no necesita. Empecemos el fin de semana con alegría, con algarabía, y lo más importante, llevando una respuesta a quien lo necesita. Esto a través de 69.9 Radio Esotérica Musical en YouTube. Yo, yo soy quien sube la repetición, tanto del show de la mañana, como el show de la lectura de cartas, para las personas que no tienen otras cuentas más que la de YouTube. Ellos les toca ver este show totalmente pre-grabado o grabado ya, cuando pasó en vivo, pero soy yo en el canal de Jessica en vivo. Gracias, muy buenas tardes, familia. Comenzamos. Si quieres, digo. Va. ¡Eso! Bueno. Buenas tardes, Radio Esotérica Musical. ¿Qué va a ser su pregunta, señora? Hola, Jessica. Buenas tardes. Mira, mi pregunta es acerca de mi hijo. Este, yo fui a México, y una persona, supuestamente que ella puede ver a través de una foto, y su hijo, si alguien está siendo percibido por un demonio o por un espíritu malo. Entonces... Esa pregunta sería en el show de la Pepa Peluda. Oh, bueno, muchas gracias. ¿Cuántos son los sábados? Buenas tardes. Es cada dos sábados. Ya pasó el sábado pasado. Tiene que pasar este sábado hasta el otro. Oh, muchas gracias, Jessica. Que tengas un buen día. Besos. Ande. ¿Viste? Qué rápido y qué bueno cuando lo entiendes, ¿no? Cuando entiendes que, pues, así pasa cuando eso sucede. Así, ¿no? Bueno, vámonos con la siguiente llamada. Al 913-406-8659. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás muy risueña? Nerviosa más bien. ¿Le dieron mantenimiento a...? Ay, no. No, no. No hablemos de cosas tristes. No. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Ya hace mucho que no dijo la viejita. Ya la enramada se secó. Van a, pues, cambiar el jardinero. Ay, no. Me da... Me da vergüenza. Estoy muy insegura y creo que por eso. Y por eso te quedas con la manguera que ya no sirve. Ay, no. No, pues, no, no. De hecho, ni... Nada de nada. ¿Con la manguera que tienes? Por eso le hablo, porque... ¿Por qué? No estoy segura de qué hacer. Bueno. No me digas que ya cambió de sexo, hermana. Y hasta me van ganas. Yo creo que me va a ir mejor. ¡No, digo él! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, hija! A mí me han desilusionado los hombres y yo... ¡Ay, no! ¡Ay, no, gordita linda! Yo sigo comiendo chorizo. ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Esa es la cosa. Cuando no se prueba, pues, no se extraña. Pero una vez que ya se comió, hija, ande, no. ¿Verdad que sí? Se me hace que por eso no como panela, porque no quiero que me vaya a gustar y la extrañe. ¡Yú! Oye, ¿y qué es la pregunta entonces, cariño, video? Ok, pues, mi pregunta es... Es que ya ahora, después de que la empecé a escuchar a usted, creo que la del problema soy yo. Siempre estando de culpa para todos lados. Y digo, ah, cabrón, se me hace que soy yo. ¿Por qué, corazón, qué pasa? Porque hay de cuenta que tengo, pues, ya muchos años con el papá de mis niñas, pero él tenía una familia antes de mí. Sí. Y siento que de un tiempo para acá como que yo como que me hice ideas y no sé si son ideas porque todo mundo opina. Y ahora que la oigo, digo, pues, como dice usted, comete el error de que tomando consejos de gente que no han estado en esa situación. Sí, mi amor. Y no sé si es que por eso tantas dudas. De por sí uno es insegura y luego todo mundo poniendo sus dos centavos. Y no sé si es que yo lo abuso de que él ha estado con la mamá de sus niños siempre, que realmente nunca se han dejado. Ajá. Y no sé por qué, pues, él dice, pues, que si me quiere y que si no tantos años aguantándome mi genio de perro. Oye, ¿tienes genio? Ay, concédeme un deseo que se me caiga la verdad. Ay, yo le dije a él desde un principio que yo era bien mula. Yo no le mentí. Yo le dije, mira, yo tengo un genio de perro. No, yo digo por lo que dijiste del genio. Ay, ¿a qué andas de genio? Concédeme un deseo. ¿Concédeme un deseo? Sí, los genios. No, tres, no. Uno. No, no más que se me caiga la perruguita así. Oye, ¿qué es la fecha de nacimiento de tu cañanga, ñangas? Es del 5 de noviembre del 80. La fecha de nacimiento tuya, ¿cuál es? El 24 de agosto del 85. ¿Tres montones de cartas? El del medio. No vayas a llorar, Juanita, ¿eh? Porque, ay. No, ya lloré un chingo, ya no. Así dicen todas. Y luego soltamos el no, Juan, sí, es cierto. Y luego el... Ya sé. Oye. Te lo digo tal como lo veo. Tal así como vienes. Como va, arre. Dice, según mis cartas, que es más probable que tú seas infiel que él. Amos, cabrón. ¿Viste? Espera. No. No, yo no dije que lo fueras. Dice en las cartas. Hay más probabilidad, fíjate, de que tú seas infiel a que él lo fuera. Guau. O sea, si hay algo que lo une, pues obvio, es la familia que tenía anteriormente con esta señora. Está bien. Hasta ahí estamos bien. Eso lo tienes claro y a mí en las cartas me quedan claro. Pero, comadre, para empezar, el vato ni fogoso, ni cachondo, ni nada de eso. Sí, pues conmigo, sí, la verdad que por eso... Pero estoy hablando de esos mirones, de esos perversones. Oh, no, no, no. La verdad, la verdad que en ese sí tiene razón. Es muy, o sea, es muy respetuoso. De hecho, es de rancho, para lo que le conviene, le digo yo, pero no sé si es cierto. En eso es muy, muy respetuoso, muy... A ver. De hecho, pues a veces se queja de que hay otros hombres y se no entiende cómo hablan así una mujer. O sea, pues sí. Muy de rancho, muy conservador el vato. Ey, para lo que le conviene, le digo yo a veces que me dice que, ay, que no, que yo soy de rancho y para lo que te conviene y para lo que no haya tomado hasta aquí. Oye, ¿y se ha dejado lavar la cazuela? ¿Sabes? chica, que una vez, pero como que se sintió, se sintió así como que en la madre. Y ya, pues no, no le calamos. Pero... Pero sí le calaste. Pues sí, la neta, yo traté y él también, no es que me dijo, no, pero como que se sintió incómodo. Es que es muy... Le digo, es que a veces tiene que estar, que abrirte nuevas cosas. ¡Anda! ¿Y qué tal si al rato trae al compadre para que se lo abra mejor? No, 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 no. ¡Hurra! Eso sí no, no. ¡Mana! No, mira, no anden haciendo esa cosa, ya se los he dicho. ¿Qué? ¡Mana! Es que ustedes andan con cada estup... Yo no sé, yo no sé quién sacó eso, de que besando el asterisco se prendían más o se enamoraban. ¡Ay, eso no es cierto! ¡Eso es mentira! Es como los que dicen, ay, si le pares un plebe, párele 20 y de todas maneras el que no, no más no y el que sí, aunque no le paras ni uno. Es lo mismo con el chimichurri. Cuando tú dijiste esa palabra peligrosa, cuando tú dijiste esa palabra peligrosa, debes de experimentar cosas nuevas. Ahí está el error. Y recapitulo en esto, cariño. Ajá. Cuando yo conocí a mi primer esposo, yo tendría 14, 13, 14 años y yo tenía la curiosidad del porno y él me dijo lo que yo te estoy diciendo ahorita a ti. Si no te... no te estás perdiendo en nada bueno, si nunca lo has visto, no lo veas. Claro, sí, sí es cierto, tienes razón, porque pues no, no puedes extrañar lo que no has tenido. Exacto. Y decía él, mantente así como estás, estás bien. Ok. Y así lo hice. No muchas... Pero en eso del choco... Del experimento. Sí, no. No, mana, porque más allá de que le gustara, imagínale si quiere explorar más. Ya, ya sé, si ya te lo voy a decir, no, no. Mami, hay parejas que comparten. Y me va a decir tú, tú abriste la caja de Pandora y no, no, es cierto, es cierto, tiene mucha razón. Tú empezaste prestándome tus juguetes y a usarlos y al rato ya ni... Ahí no estuvo una llamada de una señora que el hombre ordenaba los juguetes por Amazon. ¿En serio? Ay, pues entonces no has visto los shows, querida. No los he mirado todos, ¿para qué le voy a echar mentiras? He mirado unos, pero no todos. Nunca sabes dónde salta la iguana, comadre, en el monte. Ya sé, no, es que la verdad, la verdad, Jessica, en serio, así como yo sé que le dicen todas, pero la verdad es que usted nos dice las cosas como son y nos hace ver cosas que, que dices en la madre, o sea, soy yo. Mamá, soy yo. Yo no veo aquí ningún perro con él, nada. Nada. Es que sabes que el problema fue ese, como le digo, ahora que yo escucho sus shows, me, pues entiendo que el primer problema de una relación es cuando le prestas oído a personas que nada tienen que ver y que dan su opinión en lo que no han estado. Y como que siento que a veces, pues por eso, porque la verdad, por eso ahorita estamos separados, porque todo mundo, es que cómo, es que esto, es que todos poniendo sus dos centavos cuando, y pues la verdad, me entró la duda. La verdad, yo sí, es que cómo, cómo va a seguirle ayudando, pero pues como usted dice, la mamá de sus hijos, y yo sabía que esos hijos estaban ahí antes de meterme al ruedo. ¿Viste? Entonces, la verdad, esa duda me estaba matando y pues no, la verdad que me hizo mi viernes. Arregla, arregla las cosas con él y es poco el amor y gastarlo en celos, ¿te imaginas? Sí, Jessica, la verdad que tiene razón, porque la verdad, como le digo, o sea, yo le mentiría si le digo, no, es que es esto y es aquello, porque si yo hubiera hablado con usted antes de escucharla a usted, le hubiera dicho, toda la culpa la tiene él y toda la culpa la tiene todo el mundo, menos yo. Pero escuchando sus programas y escuchando los consejos que le da todas, digo, en la madre también, o sea, le caen a uno. Sí, señora. Y digo yo, es que tiene razón, tiene razón, a veces uno dice, ay, qué sucia está la ventana del vecino, cuando es la pinche ventana de uno que no lo quiere ver, la verdad. La verdad. Pues, albricias, comadre, todo bien, dentro de lo que cabe y que a veces cuando no cabe, uno lo empuja para que entre verdad. Sí, sí, la verdad que sí, pero no, yo nomás por eso, porque pues como le digo, es buena persona, simplemente que los dos tenemos un carácter y como le dijo a una muchacha el otro día, que es que tú quieres marido pero no quieres que te manden. Y así está la mula esta. Y yo le dije de un principio y siento que, que pues igual yo a veces tengo que ceder. Pero hay una cosa clave. Hay que saber de quien escucha unos consejos. Sí, créame que eso es la parte que más dije yo, no, pues es que sí, cierto, tiene razón lo que ella dice. ¿Cómo yo le voy a agarrar un consejo a alguien que nunca ha sabido mantener una relación? Por ejemplo, la que fracasó más en su vida te quiere enseñar a ser madre. No chingles, ¿cómo? Es cierto, tiene toda la razón. Entonces, no se puede, no, no, y luego te dice es que por mis fracasos, sí, por eso fracasaste. Entonces, no, el mejor consejero en la vida después de tu madre eres tú misma. Aprendan a platicar con ustedes, aprendan a escucharse ustedes mismas y no echarse mentiras. Mira, hace ratito subí el video de Ángel Aguilar y le puse el título exacto. Aprendan a respetarse, no dejen tomarse fotos por un barbaján, no dejen tomarse un video por el momento de la cachondería, el momento, si me entiendes, y más estas criaturitas que apenas están abriendo los ojos a la vida y ella reconoce y dice, están desgraciando mi carrera, mi persona, en algo que ella nunca autorizó. que pues en el momento y como le digo eso de escuchar gente que pues nada tiene que ver porque la verdad yo ahora que yo lo escucho a usted digo, este fue el fracaso de mi matrimonio de tanto pleito de que siempre mis hermanas, mis amigas, o sea, siempre alguien opinando porque de por sí yo soy insegura y luego yendo a gente y como que de cierta manera empecé a hacer lo que ellas querían y no lo que yo quiero. Como que en este momento de mi vida, yo me estoy conociendo a mí, digo, ok, si yo lo quiero, él quiere a mis hijos, me trata bien, el problema es esa, mi duda, mis inseguridades de que yo estaba, o sea, tampoco te voy a decir que es buenazo, es como todos, como dice usted cuando hablamos y que hay es que él y que salimos las, que andamos de cusca somos nosotras, igual, o sea, de todo hay. Sí. Pero es que sí es cierto, la llave es de que es matrimonio de dos, no de tres ni de cuatro y de no permitir que otras personas que nada de este vengan a opinar y uno de tontas e irles del rollo nomás porque dices, no, pues sí es cierto por sus experiencias y no ponerse a pensar y decir, no, pero pues cuál es la experiencia si no has durado, si tú has fracasado. Cuídate mucho, Rosalba, cuídate. Ay, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Igual tú, para comer asado, jajaja, jajaja. 913-406-8659, ese es el número para que mande un texto y gran lección que a veces otras llamadas te dan, el darte cuenta que escuchar a las personas equivocadas, escuchar a las personas menos indicadas, nos lleva a donde estamos ahorita, a batallar, a después quejarnos por haber hecho la peor decisión, el poner oídos a alguien que ni al caso, cariño mío. vámonos con la siguiente llamada, la solté tantito, eh, a ver si respetan, tantito, donde empiecen, verán cómo les va a ir, dijo mi mamá. Vámonos con la siguiente. Bueno. Eh. Hola, Jessica, nunca pensé que me ibas a llamar. Ni yo pensé que fueras a contestar, si quieres cuelgo. ¿Cómo estás? Sentada, ¿y tú? También, en mi tratamiento. ¿En tu qué? Ah, estoy enferma de los riñones, o tengo que estar en diálisis. No, mira, ¿qué va a ser tu pregunta? Oye, Jessica, mira, mi mamá, yo queremos saber si mi mamá mete a mi hermana a un anexo y se irá a componer. Yo no me meto en esas cosas. No se puede. No me meto en estas cosas por esta razón, corazón. Los anexos nunca han sido la solución porque después salen y siguen igual. es que la cosa es que mi mamá pues ya no sabe qué hacer. El que quiere cambiar va a cambiar por decisión propia, no por un anexo. Es que ya no sabemos cómo ayudarla. Ese es el problema. Que primero fueron víctimas y después apapacharon cosas y jugaron al pobrecita y ahora hay tal resultado, ¿no? Entonces yo, como te digo, en eso, en cuestión de vicios y esas cosas somos tan adultos y tan responsables para hacer lo que queremos. Bueno. Que tengas buen día, mi amor. Y tranquilita porque no quiero que se te vaya a joder esa máquina y empezó a pitar. Mi, 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 lo pí. Ay, no. Ande, no. Ay, no. Ay. Y es que se ve cada cosa. Y es que en serio, mira, cuando hablas de los anexos, yo no sé, no, el, el, el encerrarte contra tu voluntad es un, es un momento de rebeldía y con esa rebeldía pues la vas guardando para el día que estás libre vuelves y recaes porque traes ese coraje por lo que te hicieron porque nadie, nadie vamos a entender que lo están haciendo por bien de nosotros. Nadie. Siempre nos vamos a ser las víctimas, los abusados y ahí es donde caemos, cariño. Entonces, ni para qué, Juanita. Vámonos con la siguiente. 9-3-2-7. Ok, vámonos con la que sigue. Yo así soy, vida mía. Es tanta la gente que tengo en espera que no puedo detenerme a ver si me quieres contestar 913 406 8659 ¿Aló? Buenas tardes, ¿cómo está, mija? Buenas tardes, muy bien, gracias ¿y usted? Pues aquí, mire con una intriga, con una preocupación Ay, Dios mío, ¿y eso? Pues no sé qué me va a preguntar Pues una pregunta Pues obvio, nadie me habla para pedirme un disco, pedirme el clima, oiga ¿y la pregunta qué es? Sí Quiero saber que si mi esposo me ha Soraya, Soraya Sorayita, Sorayona Hablando fuerte y claro mamacita linda Ok, quiero saber si mi esposo me ha hecho infiel Que te ha hecho infiel Sí Sí, sí ¿Cómo que te ha hecho infiel? Ok, es que hubo unos años y meses atrás yo le llegué a encontrar mensajes como dice, ¿verdad? No busques porque vas a encontrar este, pero igual como cuando uno se le hace una pregunta y no te la responden y te queda esa duda encuentras mensajes y piensas que te va a hacer tranco vuelves y preguntas te dicen que no pero te queda esa duda o fue el mensaje Oh, Juana tú quieres saber si te ha sido infiel Sí Pues es que dijiste si me ha hecho o sea soy infiel porque él me hizo eso es me han hecho infiel Sí ¿Cuánto tienes con tu tacuache? Ya voy para 15 años ¿Y en 15 años no has aprendido a conocer a tu pareja? Bueno, como dice no, nunca termina de conocerla No, no sé quién dijo eso Bueno, es lo que he escuchado y hasta hoy creo que es verdad ¿Por qué? No, nunca termina de conocerla Dame una experiencia ¿Qué encontraste en los textos? Mira Encontré pues que él se le estaba declarando Te escucho Ande ¿Qué pongo aquí? Espéreme ¿Escuchaste que qué? Que no, no los mensajes no eran así ¿Cómo? Entonces dije ok ¿Pero qué decían los mensajes? Pues se le estaba declarando o sea que le gustaba a ella que él quería estar con ella ¿Y qué le contestó ella? Pues mucho los borró Él borró muchos mensajes entonces como quien dice la historia es interminable ¿No crees tú que si las hubiera borrado hubiera borrado todo? Pues a lo mejor se les pasaron o no las alcanzó a borrar no sé no lo sé Ahora si tú viste eso ¿Por qué no lo dejaste? Si tanto te dolió Si tanto te dolió y te incomodó eso ¿Por qué no lo dejaste? Porque en el momento yo quise creer en él este después pasó otra situación parecida dije ok ya son dos veces ¿Y seguiste ahí? Porque como le digo no tengo esa prueba de que sí lo ha hecho de que sí me ha hecho infiel entonces digo que son imaginaciones mías Pero tú no puedes imaginar un texto que estás leyendo San Juanita O sea un texto sí pero como le digo él me dijo que no que eso fue solo textos pero nunca pasó nada dije ok no tengo pruebas Eso es lo que quieres saber si nada más han sido textos Sí Ok La fecha de nacimiento ¿Cuál es? Mayo 2 del 79 ¿Y la tuya? Noviembre 2 del 86 Tres montones de cartas derecha izquierda o la de en medio Izquierda Tú no texteas con nadie Bueno si uno testea pero no ¿No qué? No a ese punto de que uno va a dar a entender Pero estás texteando con extraños ¿Verdad? Ok Hasta ahí vamos bien Siguiente Ok A ver Mira A ver A ver Aquí ya las cosas no están como las estás pintando Ok Pon atención a esto que te voy a decir Cuando uno tiene una pareja Cuando uno tiene a su pareja marido esposo como le quieras llamar Y cuando tú haces eso vida tú tienes que estar con esa persona Sí de acuerdo ¿Verdad? Y a ti tu cama está muy fría A ver barajámela despacio Tu cama está muy fría Tu cama es muy aburrida Eso es nuevo Yo creí que era lo contrario ¿Viste? ¿Viste? Entonces cuando tú te preguntas ¿Por qué nosotros nuestra intimidad no está corriendo es porque no colaboras Y hay que mantener esa conexión íntima Entonces ¿Qué es lo que hace él? Fantasea ¿Viste? Sus fantasías las desahoga de esa manera en el texto Ok Entonces ahí viene la pregunta mía Yo contesto una pregunta Ajá Y usted preguntó si no más habían sido textos Sí señora nada más han sido textos ¿Por qué textea? Ahí está la respuesta Porque fantasía a la frialdad que tú tienes Eso es todo Más preguntas cuando te toque otra llamada Gracias Entonces te estoy diciendo que infiel no es ¿Verdad? Sí no pues cuando acabamos ¿Verdad? ¿A dónde nos vamos? Hámonos con la siguiente que dice así Es una pregunta querida Hola Hola ¿Qué es su mecha? Déjate vuelvo a marcar Ay no se oyó muy así como como la señal del dish cuando cuando está nevando lloviendo Hola Jenny Hola mi amor mira ahora te conecto muy bien ¿Qué va a ser tu pregunta cariño bello? Pues sí mira voy a hacer directa mi novio bueno estamos ahorita como una mamita ¿Dónde estás cariño? ¿Te puedes mover de dónde estás porque se corta la comunicación? Muy feo Disculpa que estoy en un hotel y estoy cerca del aeropuerto de Los Ángeles Sí creo que es la interferencia Se corta pero terriblemente bebé mamita es que te oigo pedazos así corazón a ver si te movieras tantito de dónde estás o no te movieras dime ok ahora calemos dale ok mi pregunta es quiero saber si la persona que la persona todavía quiere estar conmigo si la persona que que mi amor con la que yo la persona que yo amo si todavía quiere estar conmigo como porque como que si todavía quiere estar conmigo bueno tuvimos unos problemas hace seis meses se venía alejando de mí se enojaba conmigo por cualquier cosa un cambio súper radical hemos estado juntos casi ocho años y no entendía por qué luego encontré unas cosas con la ex novia y pues han pasado muchísimas cosas a raíz de eso y luego tuvimos un problema hace como un mes de nuevo y pues ahorita estamos como que me escribe no me escribe me llama no me llama y así pero cuando tú preguntas que si la persona quiere estar contigo es porque ya no está o es que está pausadamente de repente me deja de hablar un mes de repente vuelve de repente me escribe hola y así y se va todo el día y ya no entonces no me ha dado como la oportunidad de que podamos hablar aclarar las cosas que han pasado con nosotros te voy a preguntar esto vida mía de qué país yo él o yo perdón tú salvadoreña ok en el salvador en méxico y en eeuu es sabido mi amor que cuando a alguien le interesas te agrega y no te resta si yo sé entonces tú estás viendo una situación de la cual no quieres ver una persona que realmente le interesas una persona que realmente quiere estar contigo está contigo no juega a las intermitentes o sea que es una relación intermitente un día está siete no otra tres días está un mes no eso no es una relación eso es un juego de amantes y si tú estás de acuerdo con eso adelante pero te anticipo es una no es una relación sí entonces si tú crees y eso te llena te hace sentir bien adelante adelante querida pero no lo llame relación porque no llega relación esto sí el detalle es que empezó a pasar hace un par de meses no lo excuses tú lo estás excusando a él y te estás echando culpas aquí los culpables son los dos y aquí los dos tienen que poner de su parte si él te busca y tú accedes estás poniendo de tu parte entonces ¿por qué se retira? porque no le interesas le interesas en el momento que él quiere y cuando no quiere se va cariño eso no está en las cartas esto está en la vida tienes que darte cuenta que esta persona nada más te busca cuando quiere lo que quiere y se va y esto ¿qué es lo que sucede? que en mi país dicen ni come ni deja comer sí entiendo y cuando más tranquila estás ahí viene otra vez a volverte los sentimientos sí entonces ¿qué tienes que hacer? retírate si no es sano para ti si te sientes bien y es cómodo pues sigue corazón pero te anticipo no va a llegar a nada lo que nunca llegó viste mira cuántos años así y no formaliza no hace nada estás perdiendo tu tiempo no sé míralo tú ponen una balanza lo malo y lo bueno si cae para lo malo pues tiempo de retirar ¿no? de reinventarme y hacer una historia nueva donde yo sea la prioridad donde yo sea importante para alguien donde ese alguien esté para cuando él me necesite y yo le necesite sí yo creo que mi miedo es darme cuenta que quizás yo ya lo sé pero mi miedo es darme cuenta si realmente él tiene otra persona escucha esto escucha esto y escúchalo como te lo voy a decir tú y él empezaron un viaje en un tren llamado te quiero y te amo hace mucho que él se bajó del tren y tú no te has dado cuenta y en el tren del te quiero y te amo nomás te dejó a ti trepado y cuando aparece es como el recuerdo en el viaje de que no supiste en qué momento o en qué estación se bajó así míralo ok cada que él aparece en la vida real en esta apariencia que te doy en ese viaje en el cual los dos se montaron en ese tren cada que él aparece es como si en ese tren arriba recordaras lo que estabas pasando pero no viste a qué hora se bajó ¿me entiendes lo que te quiero decir? sí sí entonces no es el miedo de que si haya o no haya otra persona lo importante es que no le interesas se bajó del tren hace mucho y tú solo vives del recuerdo y de las migajas que su amor te da a lo que tú le llamas amor pero eso no está en las cartas eso está en alguien que es maduro y te puede aconsejar y decirle mi niña está perdiendo su tiempo hija mía entonces por eso les llamo familia porque la familia tiene que apoyarse y aprender a escuchar yo te estoy escuchando y yo quisiera saber y ver si es que es el destino no es que en la plática que tú y yo estamos teniendo él se bajó de ese tren hace mucho tiempo cariño de nada sirve si hay otra o no hay otra eso en qué en qué va a acomodar tu situación tú sigues igual no cambia nada creo que para poner una ya definitivo porque había estado tomando una decisión mami que más definitivo que se bajó del tren que más definitivo que eso vida mía porque buscan un tiro de gracia porque quieren lastimarse más cuando ya tienen un dolor ahora quieren llegar al extremo del dolor para qué en qué a ver esto te digo en qué te resuelve que no tuviera nadie más claro te queda que no le interesas ok perfecto ya no le interesa ok él tiene otra persona o sea ni le intereso y se burla de mí ves que no te beneficia a final de cuentas la respuesta es la misma está sola no le interesas fue como te lo dije se bajó del tren ahora sí ya me comprendiste sí es cierto duele duele porque uno está enamorado porque uno porque uno está tonto pues pues ojo si lo vas a hacer lo que vayas a hacer hazlo bien si decides seguir está bien más no te quejes si decides terminar termina pero cierra bien el libro mami para que empieces uno nuevo no escribas sobre letras porque tu historia de amor no se va a entender ok perdóname por lastimarte pero qué quieres mentiras no yo sé yo sé que tú hablas con la verdad y creo que eso es lo que uno necesita me entiendes y sí está bien mira que ahorita llores pero que sea la última llorada que es es como cuando uno no puede llorar al muerto toda la vida estás de acuerdo bueno vamos a jugar un duelo vamos a hacer un sepelio vamos a hacer un funeral de esta historia de amor y me voy a acordar de las cosas bonitas para que no me duela cosas bonitas duró lo que tenía que durar fue bonito mientras tuvo que ser se acabó colorín colorado gracias por esos momentos tan bonitos pero hay que aprender a decir no cuando ya es necesario decir no y si esta vez te tocó perder no eres la única mi vida hay un montón hay que han perdido estando enamoradas yo sé ok si está bien cualquier cosa mi amor aquí estoy a veces te puedes sentar a ver me vas a recibir dos tres balazos y esas eran para mí viste si las he tomado te escucho y gracias igual bye hasta luego a mí me jode escuchar una mujer llorar y más llorar por un hombre más llorar por un hombre yo creo que esa parte mía de varón es la que se se niega a por qué el varón juega con el sentimiento de la hembra en serio a veces creo que soy muy fuerte en estos temas porque no dejo de ser varón y les aplico la del varón al varón yo creo pienso esa es mi mi locura de tontería por qué soy tan fuerte entre los hombres pues por eso porque soy hombre igual que ellos pues en vez de que ellos me la apliquen yo se las aplico hola 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 como estás bien bien y tú hablando de machos hablando de mujeres y ahora hay que ver si es más o menos oye mi corazón que va a ser tu pregunta ah pues es que está medio complicado no te preocupes ni una ni una vida es fácil estoy saliendo con dos personas con una ya llevo tiempo y con otra persona hablaste para consultarme o para presumirme desgraciado no para preguntarte porque a veces con esa persona nada que estoy conociendo no lo siento muy seguro y no quiero arriesgar los años que ya llevo con la otra persona y y que al rato me vaya a arrepentir o algo ajá y nada más que ya ver si tú puedes ver por ahí por ahí no veo por ahí no veo por ahí no veo no uy no uy no si yo viera por ahí mirad al cabezón ¿verdad? no mira empecemos por el principio sí y desde el principio ya estás mal sí yo sé entonces ¿qué quieres que te diga? ¿que te aplauda? ¿que te mande a hacer unos tamales? no pues no ok entonces quien debe de poner en la balanza eres tú no mis cartas mira lo deshonesto que está haciendo teniendo una relación y abriendo otra que era lo que le decía esta chica ¿no? tienen un libro abierto y sobre ese libro están escribiendo y entonces tú le dices a esta persona que estás conociendo que te gustaría que fuera honesto contigo ¿cierto? sí ¿y tú cómo pides honestidad con la deshonestidad? porque yo desde el principio yo le comenté y él sabe que yo estaba en una relación escucha peor aún ¿cómo pides honestidad cuando eres deshonesto con quien está contigo? oh sí ¿qué garantía le das al otro de que no le vas a hacer lo mismo que le estás haciendo a este? sí ¿ves la capirotada en la que te metiste? ¿ves el yogur? y ahora no sé qué hacer porque estoy confundido con mis sentimientos o sea no sé qué hacer andé por andar jugando era lo que yo había pensado ¿te va a pasar lo que el tío Lolo? ajá ¿eh? ¿te vas a quedar solo? no sé es difícil a veces uno no sé como que o no sé si me pasa a mí nomás que como que uno no puede controlar los sentimientos a veces y se confunde bueno yo estoy bien confundido definamos entre pensamientos sentimientos y putería ajá son sentimientos es sentimiento casi los sentimientos te llevan a querer a otra persona teniendo a alguien en mi rancho le llaman de otra manera ajá ¿dónde conociste este pajarito? por ahí en un lugar por ahí no se conoce a nadie por ahí llega en un lugar donde vamos para conocer gente en un lugar donde vamos para conocer gente o sea es una tienda para adultos es una tienda para adultos en las tiendas de adultos se conoce gente ay dios estoy bien anticuada manito yo sigo usando el grinder a donde hemos llegado si no 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 es que yo sigo usando el grinder viste así si estoy bien prehistórica viste ajá pero es que también yo estoy confundido porque con con el con el que vivo no sé no le echa muchas ganas a la vida y a veces me desespera y así y ¿por qué no hablas con esa persona y cierras ese ciclo? ya he hablado cierras el ciclo antes de empezar otro cariño sí yo sé también que ahí estoy mal porque no es una cobardía de tu parte porque tienes una puerta abierta que no has cerrado y estás abriendo otra querido eso es cobarde me faltan los que me cuelgan ahí ay como para meterte otra cosa no te falta ande no estás como la Jessica me la como hasta donde tope querido viste ay Dios mío ay Dios mío mira amor el compromiso es un sentimiento que nos queda muy grande muchas personas o el commitment si lo quieres llamar en este caso en inglés to make a commitment with someone is a big big step if you're not ready to be in commitment with someone es mejor que camines sí y no le desgracias la vida ni te desgracias la vida ahora ahí voy contigo también juega a la balanza calenturas hay muchas mi amor sí la calentura es mucha y por calenturas a veces cometemos cada error y llevamos cada decisión tan errónea y ahorita es donde yo estoy estoy como en un yo sé que estoy cometiendo un error también pero de qué te sirve que lo sepas si no actúas a lo correcto ajá está como el drogadicto yo sé que me hace daño pero la sigo consumiendo sí entonces seamos responsables de nuestros actos oíme bien cambia los papeles cambia estos papeles si el chico aquel tuviera una relación y está tratando de ligar contigo ¿qué pensarías de ese chico? ¿lo tomarías en serio? ¿o pensarías como pienso yo? si eso le está haciendo aquel que no me irá a hacer a mí ajá tremenda loca estoy dejando entrar a mi vida ¿no? si creo que tienes la respuesta ya ¿no? no confundas el amor con la pasión y toda relación tiene altas y bajas todas si mira la clave para encontrar a una persona acorde a lo tuyo está sencillo está sencillo si a ti te gusta ahorrar y te juntas con una persona que le gusta gastar ya estás jodido nunca vas a tener nada así es con el que vivo te lo estoy diciendo pajarito me desespera a veces y que yo quiero salir adelante y yo le digo yo vine a este país para salir adelante y mira y él porque él juega máquinas es su vicio y yo le hablé varias muchas veces con él y no entiendo y a veces como que me desespero y digo ay quisiera salir corriendo y ya no regresar o cuando salgo del trabajo y voy para la casa no quiero ni llegar a la casa a veces viste que conozco a mi familia si yo no sé como mirase a eso y no te he dicho ni mi fe ni nada cariño ya estoy vieja papi ya estoy bien tostada estoy bien vivida yo creo que estoy más leída que la biblia por eso los llamo familia porque solamente a la gente de tu familia la conoces entonces estás a tiempo de cerrar dos ciclos en el que estás y en el que abriste mal ahora hay manera de componerlo sabes que le diría yo a la otra persona sabes que por un tiempo no nos vamos a ver necesito arreglar la situación con mi pareja y si las cosas no caminan pues voy a tener que quedarme solo un tiempo para volverme a reinventar y caminar un poco y entender realmente que quiero en la vida cuando tú le hables de esa manera a esta persona dice ah cabrón no estaba tan desubicado como yo pensaba no es la loca que yo pensé desequilibrada que nomás anda buscando quien le ponga atención viste que hay manera de meterle una cuñita a las cosas si viste que inteligente fui en decírtelo sabes que y si lo he pensado pero no lo pienses Gertrudis actúa si pensáramos menos si actuáramos más no estaremos en el conflicto que estamos arréglalo de esa manera si realmente te interesa la otra persona bueno arriesgate a perderla y diles sabes que yo creo que esto no va a seguir porque necesito arreglar las cosas y cuando ya estén las cosas tranquilas yo creo que pudiéramos reintentar de nuevo tú y yo pero no se me hace sano no se me hace correcto ni para mi persona ni para ti ni para la persona que está conmigo viste eso eso es de adulto entonces reconozco que la estoy cagando contigo y con él y yo eso necesito acomodarlo y para acomodarlo necesito soltar a los dos si ahí está ojo viene la oferta no te mortifiques aquí estoy para ayudarte a pasar ese proceso le dices gracias pero quiero pasarlo solo ves como lo matas dice cabrón este vato si vale la pena porque si tú lo dejas que te ayude a salir de acá esa va a ser una excusa para aventártela en el hocico el día de mañana y ahí vas otra vez otro problema agregado a la cuenta bancaria pero cuando quieras unirte a alguien mira cuáles son sus aspiraciones mira cuáles son sus proyectos de vida platica cuenta y de ahí empieza a analizar si es esa persona la conveniente con la que tú deberías de compartir el tiempo que quieres compartir sí porque ese chavo sí le echa ganas o sea más así o sea no sé me movió todo mi mundo cuando yo lo empecé a conocer a tratar y digo pues quisiera no sé compartir así más tiempo con él pues porque no sé le echa más ganas pero tienes razón tengo que primero acomodarme y cerrar esos dos y ya después ver y pensar con más claridad porque así no estoy haciendo bien las cosas fíjate la llave que te di si tú quieres avanzar si tú quieres ahorrar y ser alguien en la vida con una persona con problemas de juego jamás vas a llegar a ningún lado sí yo sé cuando yo tenía una edad muy pequeña 10 11 años yo puse en mi mente que yo no quería mi vida alrededor o compartiéndola con un borracho porque borracho era mi padre y ver la vida que mi padre nos daba por su vicio no lo quería yo para mí viste ahora no los canasteo si voy a vivir con alguien antes de la canasta bebes porque de qué me sirve que esté chiludo y es borracho ya que me dice que no bebe lo canasteo ay está muy chiquito pues está está bien pero te falta ves entonces no engañas pero la prioridad cuál es lo que no me gusta a mí borrachos y chiquitos viste participante número eliminado y sigue el juego del calabar y así no nos complicamos la vida este en el caso cuando quieres hacer un compromiso cuando vas a andar de vaga y traviesa bueno esa ya es otra historia viste ay Dios ay es que la bocina te tiene envidia se desconecta jajas oh y de repente como que se escucha muy raro no se fue ya ves cuídate mucho bombón asesino muchas gracias hasta luego gracias bye y esta de él es para ti para todo mundo esa es la clave la clave de la felicidad es esa a quien te quieres unir que son las expectativas hay personas que necesitan ser impulsadas ok y tú te crees que lo puedes impulsar impulsa a tu pareja a tener a avanzar pero ve que te responda porque llevar una vida con alguien con ese alguien que el día de mañana no te va a traer más que lo que hoy estás teniendo ahí está lo que decía yo en la mañana el futuro para verlo es nada más ver tu pasado aprende de tus errores mira hacia atrás mira tu presente de ahí viene tu futuro cariño mío no se necesita ser brujo para analizarlo y verlo y el mejor psíquico el mejor curandero puede ser tú mismo en tu propia vida porque a la única persona que le interesas para estar bien es para ti no para nadie más señoras y señores muy buenas tardes gracias yo regreso mañana por la mañana con el morning show con esta consulta de nuevo al mediodía al mediodía después de estos minutos se cierran transmisiones se acabó todo la aplicación sigue corriendo en radio con música y facebook pues bueno a ver si subo una imagen o algo pero ya en vivo no regreso hasta mañana cuídense mucho sean felices y aprendan aprendan a no escribir sobre letras por favor Alexa termina la transmisión Alexa nos escuchamos en la próxima transmisión del show de Jessica en vivo al mediodía al mediodía